El Roda Apolo pedía su lugar y finalmente lo terminó encontrando, con una gran definición, con una gran última jornada en la cancha número 2 de Palermo, pero gran idea que finalmente pudieron plasmar y las felicitaciones para Javier Tanoia, para Daniel Ruiz, para Juanma Echevers y para toda la gente que estuvo trabajando alrededor de este Roda Apolo, que finalmente pudo concretar su primer abierto en Palermo. Bueno, Loncho, impresionante, ¿qué partidos se jugaron? Sí, sí, nos salió bien. Salió más porque los tres jugamos más o menos bien y ahí dijimos, bueno, ya está, vamos a jugarlo. Sí, subo todos los días, o casi todos los días. Mientras me deje mi hermano, que la rueda es suya, subo siempre. Bueno, una buena noticia, ahora vas a tener la propia. Y bueno, por eso me anoté. Seis equipos estuvieron participando de este primer abierto de Roda Apolo, por la zona A, estuvieron Chaparra Advanta, Chatay y Mobility y la Sofía Mondino, por el grupo B, los Indios Cavalier, la Ensenada Speed y Pilar A. Y hubo toda una ronda clasificatoria donde se fueron cruzando y después hubo momentos de semifinales que se jugaron a tres checkers de cinco minutos, la final Pilar A, que cruzó a los tres conjuntos que terminaron terceros en su zona, semifinales del torneo principal, exhibición de mujeres y obviamente la gran final. Divertidísimo, nos reímos mucho todo el torneo, jugué con dos íntimos amigos y ganamos, o sea, mejor imposible. A ver, el Loncho nos decía que no tenía rueda, ahora va a tener una propia. ¿Esta es tuya o también era prestada? Nosotros al jugar al polo, las ruedas les quedan a nuestros hermanos, así que conseguimos la rueda y podemos devolérsela a todos nuestros hermanos, que se las robamos, por fin tenemos algo propio, mi primera propiedad. Bueno, justo, ¿cómo fue participar de este torneo? Porque de alguna manera es distinto a todos los que se venían organizando. No, sí, sí, ya creo que había juegos dos, pero siempre por ahí hay equipos más amigos y ahora como había un premio muy bueno y era el abierto, lo trajimos a Justito Calafel. Un crack, así que, yo no era muy amigo, así que, no, buenísimo. ¿Sabés que en la antigüedad había una cosa que se llamaba polo en bicicleta o nunca lo jugaste? Sí, frutillas tengo todavía, pero esto me parece que haces más seguro, te diría, eso era lo peor. ¿Justo hay algo que vos sentís que por ahí después en el día a día, en el polo tradicional, te suma? Sí, o sea, siento que sí, al estar con un taquite y una pelota todo el día, el timing es muy parecido, sobre todo con la pelota, el polo después por ahí tiene otras cosas que es sin pelota, pero con la pelota es buenísimo, es como estar tirando tiros libres en el fútbol. Con Advanta Chapare, con Justo Calafel, con Carlos Loncho Guillani y Justo Llorente, y Pilará, con Cucú, Juan Cruz, Guiñazú, Simón Leonard y Matías Nigul. A la manera del tenis, aquí el que gana más checkers en el tenis son más set, se queda con el partido, era el mejor de cinco, y el primer checker lo ganó 2 a 0 el conjunto de Chapare. El segundo, 3 a 2 Pilará, en el tercero 5 a 0, lo ganaban los chicos de camiseta verde, ponían las cosas match point, también se iban a quedar con el cuarto. Gran triunfo para Chapare Advanta, bien, por Justo Calafel, Justo Llorente y Carlos Guillani. Dani, contanos un poco, sensaciones de esta primera edición del Roda Polo y acá en Palermo. Increíble, la verdad que salió mejor de lo que pensábamos, primero por el nivel de juego, el nivel de Roda Polo que hubo, que la verdad que los seis equipos han mostrado un nivel muy alto, también nos ha impactado la forma de que han jugado de lo que siempre buscamos y pedimos, sin gritos, sin protestas, sin nada, y ha salido de ese punto de vista maravilloso. Después, por otra parte, el apoyo de los sponsors y de la Asociación de Polo, que quiero agradecer, ya que sin ellos no hubiera sido posible todo esto, también creo que ha sido un éxito, ¿no?, desde el punto de vista deportivo, y también como organización y espectáculo.